Portugal deja en el camino a Marruecos y al final del partido, como siempre, la fiesta. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! No existe nada como la alegría de la victoria con esa gente de Portugal, México. ¡Hola México! ¡Hola México! ¡Una victoria muy importante! ¡Vamos a ganar más! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a ganar más! ¡Vamos a ganar más! ¡Cristiano Ronaldo! 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 ¡Un más! ¡Un más! ¡Pasco! ¡Pasco! ¡Naghi! ¡Ah! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! No, bueno, había escuchado de llevar los colores tatuados en la piel, estos demasiado, vean esta banda. ¡México! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Portuguesas con los colores en la piel! Y desde luego, más allá del resultado, la alegría de la gente que viene a esta Copa del Mundo. ¡Y qué desde luego! ¡Que desde luego! ¡Metir teléfono! ¡México! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gracias!